Música Música Olvidarte para siempre Olvidarte para siempre Eso Es un plazo de cerveza Voy a tomar veneno Vas a tomar como eso Para olvidarte chiquita De mis amores Voy a tomar la La carina Con los cartones Y a todos los En un vaso de Quisiera tomar Veneno En un vaso de Cerveza Quisiera tomar Veneno Veneno para Matarte Olvidarte para siempre Veneno para Matarte Olvidarte para siempre Olvidarte para siempre Olvidarte para siempre Eso Música 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 Reproducciones, siempre contigo, así, así, así se gozan, con los cazadores del Perú, eso, 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 guaca producciones, vamos por Dima Perú, por supuesto, guaca producciones, Dima Perú, gracias a todos, como fiestas, este es el papelito, vean, y hay de lágrimas, este es el agua, y usted, y yo, chiqui, y 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